Gordo Rats, filmón de la 39H con Skullbush, acá ven parceros buen aplauso para ella, eso va bueno, empezamos con la intro y un codito suave, el nombre de la banda Gordo Rats, cante el ritmo de la música suéltalo como dice Gordo Rats Gordros Gordo Rats Gordo Rats Gordo Rats ¡Cámonos! ¡No fue! ¡No fue! ¡A la energía! ¡A la ligado! ¡Eche! ¡Eche! ¡Se jure! ¡Se jure! ¡Se jure! ¡Súbe! La primera canción, la cacería de cabezas, cacería de ratas, a ti todos políticos, a ti todos, si no me lo goza, no me da prueba, estoy entero. ¡Y가는os! ¡Ya pensará a la batería, cówatotes, hacerianos poderosos hermanos, drive mente, nah realise, caía de ratas, ¡No! ¡No te ac急is a este ¡Para la vida no te equivocas! ¡Para la vida no te caen! ¡Para la vida no te caen! ¡Para la vida no te conmembo de nada! ¡Porque no te cuento! ¡No te cuento! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Date un poquito más suave! ¡Gracias! ¡La Confusión es Cálica y Confusión! ¡Hay Corderaz! Podrás de Instagram por el derecho haciéndole publicidad a la banda. ¡Muchas gracias! ¡Bezamos! ¡Gracias! 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 ¡A todos son cuen putas que después de las relaciones ajenas van a cantarselas! ¡No hagan choque! ¡Volté la juez! ¡Vamos! Si te ha olvidado para la gente, ¿sabes? ¡Adiós! 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 ¡Seguro por el Señor! ¡El mariano en tu corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya a tirar el túnel! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se gusta erkennen. Y todo es una China. De todas las sueñuras se encuentran locos. ¡Bول! ¡Bросa ver más! ¡Bletta ver más! y ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!